Con la inserción de Guantánamo a la nueva normalidad después de cinco meses sin casos de COVID-19, continúa el desarrollo socioeconómico de la provincia para mitigar los efectos de la crisis generado por el coronavirus. Impulsar el autoabastecimiento hasta el nivel de comunidades para alcanzar las 30 libras de vianda por consumidores y la apicultura popular y recuperar la acuicultura popular. De ahí que en las montañas intrincadas de Los Calderos, Municipio y Mías, el encadenamiento productivo de venido, vinculación, ciencia, agricultura, denota un trabajo favorable en los programas de café, madera, carbón vegetal y producción de miel. Madera que es uno de nuestros principales rubros que además de sustituir importaciones también contribuye al desarrollo de la industria local de nuestro territorio. El café, porque más del 85% del café ha sido de primera clase, que está listo también para exportar. La nueva normalidad implica que Guantánamo sigue el modelaje en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, con el rol del médico y enfermera de la familia en el pesquisaje activo, pero sobre todo con la responsabilidad individual y ciudadana de los habitantes de esta región del país. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.